Si la vieras hoy, verías que el amor se esconde detrás de sus ojos. Verdes como el mar, que brillan al mirar. Ah, su piel es tan fiel, su alegría que me acaricia tanto el alma. Y sus ojos son como un rayo del sol. ¡Suscríbete al canal! Es como una paloma que voló y nunca más, y nunca más regresó. Oh, no, no, no. Oh, tu amor, oh, tu amor. Es como una paloma que voló. Y nunca más, y nunca más regresó. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Gracias. Gracias.